Mira, está el torneo real, que lo quiero jugar eligiendo cartas de verdad, que sabéis que rara vez hago esto, pero... ¿Ven y entrarías al ejército? ¿Entraría al ejército? Pues no me lo he planteado nunca, la verdad, pero yo creo que no, yo es que creo que soy muy asustadizo, ¿eh? No me veo a mí haciendo, la verdad, cosas peligrosas. Yo con jugar Clash Royale creo que es suficiente, o sea, es peligro perder la salud mental. Vale, me voy a poner el cañonero para el desafío este de elección, que aunque voy a elegir cartas de forma correcta, por lo menos voy con el cañonero para hacerlo un poco más difícil. Porque es que hoy no me apetecía hacer la típica de eligiendo lo más barato, o eligiendo lo más caro, o eligiendo las peores cartas. No, hoy simplemente quería... y ya, sabéis, en plan, quería jugar y ya. Vale, me la voy a jugar y voy a escoger el gigante normal. Y tú dirás, ¿por qué tomas ese riesgo, mi veñat? Pues no lo sé, porque no me convence el noble. Vale, creo que me voy a arrepentir, pero... o sea, esto es una choqueada, ¿vale? Pero es que darle gigante noble más gigante esqueleto es un combo muy cheto. O sea, que yo paso. Vale, tengo todo aéreo por algún motivo, por lo menos he picado las flechas, agradezco eso a mí y yo. Y nos desea buena suerte. Vale, vamos a mostrarle modelos de gatito y... ok. Vale, a ver, pensemos con frialdad. Voy a tener que invertir aquí unos dragones de esqueleto porque a mis torres les cuesta un poquitito reventar esqueletitos, ¿vale? Bueno, no hacían falta, pero pues sí. Y él tiene la lanzafuegona. ¡Ah, que también tiene las torres estas! ¡Qué grande! ¡Qué ídolo de masas! Oye, pues me viene muy bien, ¿eh? Que él lleve estas torres porque yo voy con horda de esbirros y la verdad que la horda... ojito, piojito. Vale, tenemos duendes para reventar a su minero, así que en ese aspecto estoy muy, muy feliciano. Y vamos a intentar meter aquí un buen espíritu para quitarme los esqueletitos, sobre todo de encima, ¿no? Vale, en principio bien. Muchas gracias, mi nino, por los vitazos al crack de el más insano. Y un besito para mi grazo. Besitos, besitos. Ok, eh... Buah, la bruja me parte la existencia, ¿eh, amigos? Me parte, pero en 70. Porque no tengo nada así de salpicadura muy interesante. Bueno, de hecho, mis dragones... Pero madre mía, dragones, ¿cómo sois tan nefastos? ¿Cómo puede ser que seáis tan malos, por favor? A ver, no son malos los dragones, ¿eh? Lo que pasa es que no sé qué le está sucediendo a mi dragoncito que no está haciendo ni el pedo. Vale, pues muy peligrosa, ¿eh? Muy peligrosa esa bruja, la verdad. Mal rollo. Le voy a atacar. O sea, es que cuando he visto lo de la bruja ya me ha asustado del todo, ¿eh? De verdad que esto de la bruja es... No sé cómo voy a salir de esta, porque ahora me va a meter en el noble al puente. Aprovechando que tiene por ahí todo eso. Y... claro. No, bruja, ahí no pegues, boba. Bobolonga. Vale, tiene la lanzafuegos, que sí que me la puedo reventar con flechas. Eso está bien. Pero... Uf, la estoy viendo cruda, ¿eh? La primera partida. Es que nos viene de lao la torre esta de cañonero. Nos viene muy, pero que muy mal. Vamos a mantener la calma, amigos. Vamos a iniciar aquí con el esqueletito. Pim, pam. Vale, le está gastando ahí mucho elixir, que no le hace falta. Me gusta eso. Que derroche. Vale, tengo un plan. Tengo un plan. ¿Cuál es el plan, Benny? Pues mira, vamos a colocar aquí un gigantón al que vamos a acompañar con una bonita horda. Horda de esbirros que... Ostras, chaval. Estoy, pero... Pero en las últimas, ¿eh? Estoy, pero en las últimas, amigos. Vale. Ahí va. Necesito aquí los dragones. ¿Crees que la bruja me tumba torre? ¡Ostras, torre de cañonero! ¡Qué cosa más mala, por Dios! ¡Ostras, torre de cañonero! ¡Por Dios! ¿Cómo se puede ser así de nefasta? ¡Uy! ¡Qué cosa más dura, eh! Vale. Muy god las flechas. Golpecito. Por favor. No me vaciles más. Torre pesada. De cañonero apestoso, ¿eh? Vale. Le vamos a meter flechas. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Sí! Hemos sonado. Vale. ¡Uf! ¡Madre mía! ¿En serio? Vamos a empezar así. A ver. Es que la bruja... La bruja me acaba de partir, amigos. O sea... Menos mal que él también tenía la torre esta lamentable de cañonero. Muchas gracias. Mon... Mon M R Z por la suspición. Un besito. Me rey. Y muchas gracias a Jafet por los bits. Saludos desde República Dominicana. Ven y puedes mandarle un saludo a mi amigo Eduardo. Dile que es un manco y deje de jugar... Eduardo. No hagas caso a tu amigo nada. Tienes mucho potencial. Lo único. El montapuerco sí que es cierto que no es lo tuyo. ¿Vale? O sea... Esto ya te lo digo yo de amigo a amigo. No juegues montapuerco porque se te da muy mal. Deberías hacer el uva bombón. Muchas gracias, Mr. Pai, amigo, por la suscripción. ¿Para cuándo colaboración con Trevor? Pues para cuando juegue Brawl Stars, chicos. Que ya sabéis que no juego al Brawlillo. A ver. En algún momento que me dé a mí por jugar al Brawl o a Trevor por jugar al Clash, colaboraremos. Pero, mientras tanto, pues tampoco lo voy a decir yo. Trevor, vente a jugar al Clash que sé que ni te gusta. O él a mí. Benny, vente a jugar al Brawl que sé que ni te gusta. Pues no. Todo a su tiempo. No os preocupéis. ¿Cómo que he tumbado? Yo soy Benny. No me hagáis tener aquí una crisis de identidad, ¿eh? Vale, a ver. Mi rey, te he dado dos gigantes. Sí, lo he hecho un poco con mala intención, la verdad. Las cosas como son. Vale. A ver, yo tengo fe porque el gigante eléctrico contra la torre de cañonero va mal, ¿eh? Que objetivamente, lo digo en serio, va mal porque la gracia del gigante eléctrico es que refleja mucho el daño, pero la torre esta no dispara muchas veces. Entonces, bueno, aparte también le he dado gigante eléctrico porque me he visto que si no le iba a dar cementerio y la verdad que le he igualado un cementerio al rival y es como pegarme yo, no sé, una puñalada en la rodilla, ¿sabéis? Qué dolor. Vale. No sé qué tendrá para... Ostras, tío, pero cómo se puede ser tan pringa. Autos de dos rivales me van con bruja, bro. Qué absurdo, ¿eh? Qué sin sentido. Es que me encantaría que el verdugo, por lo que sea, se diera la vuelta. No creo que vaya a pasar. No creo que vaya a pasar, ¿no, chicos? Vale, le voy a meter barril porque es que quitarme esta bruja de encima es importante. Hola, vengo de YouTube. Pues un saludito, un saludito por si vienes de YouTube y aprovecho para desearte buen provechito, me guapísimo. Vale, tiene gigante eléctrico al puente. Nos ha metido algo peor que un gigante eléctrico, que es una choza. Y no sé... Vale. Ah, ostras, tiene terremoto, ¿no? Tiene terremoto, ¿verdad? Le he dado yo el terremoto. Ah, no, le he dado el veneno. Ah, bueno, a ver. A ver, que tenga veneno en verdad es peor para el cementerio, pero que tuviera terremoto me hubiera minado más la moral. Así que no estoy triste del todo. Mira qué rico mi morterito. Pim, pam. Por ahí haciendo de las suyas. Vale, genial. Y a ver, voy a iniciar, creo yo, que con el verdugo. Y me intentaré ciclar golen de ahí y luego cementerio. ¿Qué he comido y qué comeré? Eh, pues hoy he comido ratatouille con legumbres. Creo que eran legumbres y un poco de pollo. El ratatouille es como verduras, ¿vale? Muchas verduras ahí juntas y eso. O sea, la peli de ratatouille es por el plato de ese ratatouille, que no es nada espectacular. Simplemente pues eso son muchas verduras ahí mezcladas. Que está rico, la verdad. Eh, vale. Voy a plantar el siguiente mortero, por supuestísimo. Menos mal que tengo verdugo, eh. Fuera broma. PvP por la bruja madre. No, muchas gracias. Ya la tengo, ya la tengo. Ya es todo lo mío. Eh, le voy a atacar, eh. O sea, me da un poco igual que él me está atacando. Sé que tiene los duendes y tal, que me incordian. Pero es que si no ataco, ahora no ataco nunca. Encima, mira, me da la oportunidad de meterle cohete. Así que, a la bruja mi cohetito y a las minitas mi buena suerte. Vale, vamos a meter un buen barril, para que tampoco se me muere el señorito verduguito. Si me quiere meter otro gigante al puente, que lo meta. Pero yo creo que no va a llegar a nada. Y, a ver. Está siendo difícil, ¿vale? Las cosas como son. Llegar a la torre de este pana, está siendo difícil. Porque veis que siempre se guardan los duendes. Y la verdad es que son bien de molestos. Me va a hacer ya el... Ahí está, la choza, perdón, que no sé hablar. Y estoy mal, ¿vale? Estoy mal por no llegar a su torre. Pero tampoco está llegando él, ¿no? Que eso es lo positivo. Oye, Benny, ¿cuál crees que es la carta más infravalorada? ¿Cuál creo que es la carta más infravalorada? Eh, infravalorada... Ostras, es que no sé. La verdad es que... O sea, sí que es cierto que a veces hay cartas infravaloradas. Que no se juegan y tal, aunque sí que son buenas. Pero estamos en un meta que no te creas tú, ¿eh? Que hay mucha... Mucho espacio para cartas infravaloradas. En plan, es que lo que... Lo que es bueno se juega y lo que no, no. O sea, eso pasa más bien cuando hay, pues eso, cartas nuevas. Y quizá aún no se conoce su potencial o lo que sea. Pero piensa que no ha salido nada nuevo desde hace un tiempo. Entonces es complicado que haya algo infravalorado. En este momento. Vale, te voy a meter un doble verdugo. A ver, la activación de torre esta te voy a reconocer que me acaba de partir con los esquemas, ¿vale? O sea, me ha reventado la existencia, las cosas como son. Estoy un poco llorando. Pero mira, te voy a intentar meter por aquí el cohetillo. El gigante líquico está haciendo por ahí un poco el bobillo. Así que eso me tiene también contento. Tengo aquí otro cazador. Así que muy gustosamente lo vamos a tirar. Me va a meter ahí un veneno. Vale, va a la torre. Así que genial, me gusta. Le vamos a meter ya por aquí el cementerio. Le voy a combinar con un cohete. Ven y cohete a los duendes. Ya, ¿qué le hago, chicos? 60 segundos, pues habrá que tomar medidas. Vale, me va a meter su gigante al puente. Yo le tengo que meter un morterito. El veneno es bueno, pero cuidado que el mortero te pega en torre. Cuidado, mi rey, cuidado. Uh, ha pegado una en torre. Ha pegado una en torre. Vale, vamos a meter por aquí el cementerio. Vamos a hacerte otro cohetillo. Y lamentándolo mucho por ti, mi menino rival, vas a perder. De hecho, le tumbo la torre con el cementerio de casualidad. A ver, a ver, mortero. Vale. ¡Qué bien, qué bien! Oye, buena partida, buena partida. En esta partida hay que decir que la torre de cañonero no nos ha ido nada mal. O sea, al igual que cuando va mal, como antes contra la bruja se dice, cuando va bien, también, oye. Arquírate a su bruja madre, saludos. No, 100% me quedo con la bruja ya, amigos. La verdad. Más vale la experiencia que la cantidad. ¡Un besito para A de Jesús! ¡Ah! Bienvenido por aquí, A de Jesús. La verdad, me alegra verte todos los días, ¿eh? ¡Qué bien, la verdad! ¿Cómo estás, Benino? Me pregunta Will. Pues muy bien, la verdad, muy correcto. Vale, voy a escoger yo el barril, amigos, porque un barril contra mis torres, mala noticia. Y unos bats, también mala noticia. Eh... Buah, no quiero ni una ni la otra, ¿eh? ¡Uf! Pues voy a piquear al gigante duende, pero por piquear algo, ¿eh? Tampoco... ¡Uh! ¡Qué bien me viene tener tronco! Me viene un poco raro, ¿eh? Me viene un poco raro. Como que te veo el pelo diferente en cada directo. Bueno, depende cómo me lo peine, la verdad. Es que hoy me he duchado. Parece meme, pero es que me cuesta ducharme, porque la herida no se me puede mojar, entonces. ¿Cuándo hago el mini-mini con tumbao? ¿Cuándo hago el mini-mini con tumbao? Chicos, lo estoy reservando para el especial un millón de suscriptores en Beni Jugoso. Entonces, pues nada, os pediría que suscribierais. Y lo tendréis. Nada, mentira. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice de la pasa y del fruto? ¿Qué os pasa? Oye, eh... Mala noticia, ¿no, chicos? A ver, por lo menos he pillado mucho elixir. Pero estoy viendo ahí que tiene... Pero bueno, pero yo pensaba que te habían matado un gol en elixir y que iba a ser yo aquí literalmente multimillonario en elixir. Estoy viendo que soy un pringao. Bueno, chicos. La verdad es que ahora voy con un poquito de pánico, ¿no? Porque la Valkiria... O sea, es que en mi mazo solo tengo minero, ¿vale? O sea, la única carta que golpea otras... Bueno, el minero y los bats. Los bats también hay que decir. Vale, pues voy a tener que meter al gigante duende en defensa. Porque, como veis, es que no tengo ninguna tropa. O sea, todo mi mazo es ataque. Mira, tengo el taladro, el barril de duendes, el gigante duende. ¿Pero qué es esta troleada, chicos? ¿Qué va a ser el siguiente vídeo? ¿Y qué va a ser el siguiente vídeo? Eh, bueno, depende de qué canal. Depende de qué canal tengo un vídeo u otro. Eh, vale, pues voy bastante mal, ¿vale? Tengo que guardarme, creo que, el taladro para cuando me haga ataque de golem delixir. Y, bueno, por lo menos el barril no lo ha defendido muy bien. Pero sí, voy a intentar que esa sea mi estrategia, ¿vale? Defender el taladro con... Con golem delixir. Intentar forzarle los ma... Ah, qué gracioso. A defenderle el golem delixir con taladro, ¿vale? Que se va a estar ahí el mago. Vale. Eh, bueno, no estoy muy contento, ¿eh? Supongo que me lo notaréis. Pero es que... No sé cómo ganar esto. Vale, me va a meter el golem delixir, yo creo que al puente. Detrás. Tampoco me la sabía yo, ¿eh? Vale, necesito esto para el mago. Justo. ¡Ostras! Estoy a rayo, amigos y amigas. Y tiene Valkiria en la mano. Ah, me ha metido un golem delixir de defensa. Qué buena. Qué buena. Vale, amigos. A ver, hemos perdido por el mazo. O sea, no por la torre ni nada, ¿vale? Ha sido el mazo. Porque el mazo que llevaba era literalmente... O sea, inhumano. Mira esto. Tengo gigante, duende, minero, taladro, barril. La única carta que tengo son los bats. Y para los bats tiene el mago eléctrico. Bueno. No vamos a llorar más, pero la verdad es que ha sido muy feo, ¿eh? La verdad es que ha estado realmente feo. He de decir, ¿eh? He de decir que ha estado muy, muy, muy feo. Vale. Un saludo a Rodri Guapetón. Un saludo para DissendRabbit, que también está por aquí. Para Maximiliano. Y listo. ¿Por qué salió de TinQueso? ¿Qué por qué salí de TinQueso? Pero si no estoy en TinQueso hace más de dos años, chicos. No estoy en TinQueso porque no me quisieron volver a contratar. En plan de creador de contenido. Bueno, yo cuando ganamos los mundiales estaba contratado como jugador. Según ganamos los mundiales ya me cambié a creador porque yo sabía que ya no iba a querer seguir en competitivo. Y solo me estuvieron pagando, creo que seis meses. Y luego ya no quisieron pagarme más y ya está. Eso fue todo, mis amigos. Vale, voy a piquear yo la bruja nocturna porque si se la doy a él, estoy muerto. Vale. Y también le voy a dar al Gigantrectico. Entonces, joder, llevo fuera de TinQueso más de dos años, chicos. Un montón de tiempo. Un montón, un montón. Pensé que el equipo se había disuelto. No, no, no. Creo que, bueno, es que no sé si están en Clash Royale. De hecho, un besito para Londrago. Un besito guapísima. Bienvenidas a Sporeal Directito. Y un besito también para Kanaose. Besito, Kanaose, guapetón. Pues eso. Bueno, yo diría que no están en Clash Royale. No tengo ni idea, ¿vale? Es que no me sale mucho de ellos. Pero bueno. Porque ya no tenías nivel. Exacto, Pikachu. Porque ya no tenía nivel. Justo. Un besito, Sangavox. O sea, justo. Según termine los mundiales, ya quise dejar de ser jugador profesional. Porque había un chico en el chat que me decía que no tenía nivel. Y yo ya, pues por ahí no pude superarlo, ¿vale? Me dijo eso y ya dije, yo estoy hundido. Tengo que hacer algo con mi vida. Entonces, pues eso. Tenéis unas cosas. Vale. Ojalá explote Félix. La verdad es que creo que sí que va a explotar. Y a ver, le doy gigante. Le digo que es un poco arriesgado. Pero no estoy triste de la decisión. No estoy triste. Vale, mira que mala defensa ha hecho el pana. A ver, con tronco nos podríamos haber cargado el taladro. Si lo llegamos a timear un poco mejor. Pues tampoco pensaba yo que me fuera a meter un taladro el pana. Vale, mirad que buena pipu pipu. Que va a hacer pipu pipu. Y luego va a hacer pipu pipu. Y luego se la van a cargar unos esbirros. Bueno, igual hace pipu pipu. Uh, ha hecho pipu pipu. Y no voy a defender a estos pesadillos, ¿eh? No los voy a defender. Y encima ya voy a iniciar por aquí. Porque creo que tengo bastante ventaja de elixir. Y eso está muy, muy bien. Eh... Vale. No metería el dragón eléctrico. Porque creo que no es una buena idea. Pero la bruja sí. Porque la bruja totalmente daña. Así que bien. Un gigantesco saludito para el crack de Gustavo, Toni, ma, alias El Mari. Y nada, pues espero que disfrute mucho de mis vídeos. O lo que sea que vea mío. Y besitos. Bueno, espero que solo vea vídeos míos. Porque otra cosa tampoco subo. Eh... Vale. Defendemos fácil. Me gustaría volver a atacar. He de deciros. No sé si va a renacer Félix o no. Pero me gustaría volver a atacar. De hecho, fíjate que tengo por aquí un bombardero un poco traviesillo. Con ganas de laburar. Te voy a acompañar aquí de un tronquito. A ver qué tal sale. Bueno, podría haber salido mejor. Podría haber salido peor. Estoy contento. Estoy contento. Creo que nos ha salido bastante piola. Y voy a volver a dejarme los esbierros que peguen en la torre. O... Quizá no. Quizá no. Vale. Eh... Vamos a hacer aquí un buen dragón. ¿Sabéis qué es lo bueno? Que es que el gigante este eléctrico. Tampoco te creas tú que molesta muchísimo a mi torre de cañonero. Una de las cosas buenas que tiene la torre de cañonero. Es que es cierto que contra gigante eléctrico se defiende bastante, bastante guay. Porque como no dispara... Bueno, ya lo hemos comentado antes. Pero es que sí, sí es importante recalcarlo. Vale. Tengo tronco por si me mete pandilla. Aunque no parezca que me la vaya a meter. Pero bueno. Yo por si acaso lo tiro. Para el bombardero nivel god. Lo malo es que ahora si me mete un gigante duele. Y tampoco tengo tronco para la pandilla. Cositas importantes. Vale, yo metería al gigante esqueleto. Lo metería principalmente porque si no veo que me van a matar a lo que sea que le tire. Así que pasando. Vamos a meter aquí un buen bombero. Perfecto. Lo acompañamos un poquito por si tira falta. Vale, el dragón está a tope. ¡Ay, mira el bombero! Que se va a hacer al taladro, ¿verdad? Ah, no. Pero ¿dónde has tirado el taladro, mi rey? Pero ese taladro a qué torre iba a la tuya. A ver, tronco, predil. No había pandilla. Vale, pues sí, sí. Muy bien. Oye, al igual que se dice cuando va bien, hay que decir cuando va mal. Hay que decir cuando va bien la torre de cañonero. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Rondón Pérez, amigo. Por cierto, por cuatro mesazos que no te lo he agradecido. Oye, ¿por qué me decíais lo de Illo, Juan? Que ahora me habéis dejado rayado. Que me habéis dicho que le debo 20 euros a Illo, Juan. Que no me vuelve a invitar a sus eventos. ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho. O sea, es que me... Bueno, al parecer me llegó un correo de algo y tardé mucho en contestarlo, pero... Pero porque estaba malito, chicos. En plan, bueno, porque estaba recién operado. No miraba el correo. Vale, vamos a meter el caballero en el mazo. Voy a picar bombarde. Es que me he empanado y no he picado. Buah, tengo que pillar yo la bombarde. Pa, pa, pa. Eso, es que me lo habéis dicho antes. Al empezar el directo, pero... Simplemente me lo habéis dejado caer un... Par y ya. No sé. Entendido. Vale. Uf, mi mazo está duro, eh, amigos. Mi mazo está bastante duro. Vale, ninguno me decís. Pues nada. Ostras, recluta reales. Esto me viene mal, 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 eh. Me viene mal, mal, mal. No hubo predis. Sí, 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 hay predis. Hay predis. Os he puesto predis. Vale. Me quiero... Bueno, me quería guardar la bruja, pero en realidad no tanto, eh. La idea sí que la quiero utilizar. Vale. Lo del rayo no es muy gracioso. Voy a tener que gastarme aquí, tronco, porque es que si no estos dos me revientan la cabeza. Bastante mal estoy, eh. Bastante mal. Y ya veis que mi mazo, pues, es lo que se ve. Mi mazo es lo que se ve y no más. Vale. Pues lo bueno, vamos a mirar el punto positivo, ¿vale? Vamos a mirar el punto positivo. Tengo al bombardero, que es bueno contra los reclutas estos evolucionados. La bruja sí que es verdad que no me va a ayudar mucho, pero bueno, el bombardero es importante. Y el otro dato es que no hay cartas evolucionadas. Entonces, que no haya cartas evolucionadas, por lo menos vamos a mirarlo como un punto positivo, ¿vale? Vamos a... Vale, me va a meter los reclutas. Yo es que le tengo que meter al cementerio, eh. Sin pensarlo mucho más, vamos a hacer el cementerio para ver si le reventamos. Que tiene duentes y baby. Pero, ¿qué voy a hacer yo en este ataque? Bueno, a ver, la está liando con la bruja. Eso está guay. Eso me gusta, pero el chispitas le da a todo lo que hay también. No sé yo qué decirte, ¿eh? No sé yo qué decirte. Vale, nos va a meter los reclutas, yo creo que al puente. Ah, mira, tiene cerditos, qué bien. A ver, baby, distraigase, señorito. Perfecto. Vale, voy a tener que hacer este bombardero aquí simplemente por ir dañando a las chispitas. ¿No más? Vale, perfecto, se ha quedado a golpe. Eh, vale, vale, vale. No sé cómo voy a ganar yo esto. Vamos a meter una torre bomber por aquí. Voy a intentar cubrir a la bruja con caballero. No creo que pueda, pero lo voy a intentar. Vale, lo acabo de hacer. Muy bien, muy bien, lo acabo de hacer. Oye, pues espectacular de mi parte, eh. Fuera bromas. Vale, le voy a meter ya el cementerio. Y voy a ir metiendo el siguiente gigante. Porque sí lo veo, sí lo veo. Vale, su chispitas lo está vacilando un poquito. Por aquí el troncito va a ser god. Mi gigantito avanzando mucho, muchito. Perfecto. Iba a meter cementerio, pero creo que es trolear. Así que mejor nos esperamos un poquito porque creo que no es necesario. No, amigos, la bruja. La bruja, si es que cómo no voy a estar enamorado de ella. Si es que es una barbaridad, si es que es la mujer de mi vida. Es una locura. Qué bien, amigos, bien. Buena partida. Me están yendo muy bien las torres, eh. Siendo sinceros. Me están yendo muy, pero que muy bien las torres. Y con la tontería ya estamos a poquito, eh. De entrar al top mundial. Fijaos que vamos con 20 wins. En las 24 ya estamos top 50. Así que eso... Yola. Ven y besarías a Kuno por un millón de euros. A Kuno y a quien me digas por un millón de euros. Qué barbaridad, ¿no? ¿Quién no? En serio, ¿hay alguien que no besaría a alguien por un millón de euros? O sea, literalmente la mejor oferta de mi vida. ¿Para cuándo un cada derrota menos una prenda? Ya lo hizo Tumbao. Un besito para el señor tamalero. Un besito, tamalero. Pues bueno, a ver. Cada derrota menos una prenda. Teniendo en cuenta que en mis vídeos de media tan solo hay una o dos derrotas. Bueno, tampoco estaría tan mal, ¿no, chicos? O sea, igual termino sin la sudadera y sin los calcetines. Bueno, que yo sé que con los calcetines igual además de uno le sirve. Le he dado guarda a desbirros porque me gusta la bruja madre. Pero no estoy muy seguro de lo que he hecho, eh. Si os digo la verdad. Y lo de darle noble tampoco. Bueno, la bruja normal me la quedo yo porque con mis torres me viene una bruja normal. Y no lo cuento, eh. ¡Ostras! Top 154 se le ve poderoso. Vale, no tengo mucho ataque. Esto está feo. A ver si me empieza este señor la partida porque la verdad es que yo estoy un poco tímido, eh. Vale. ¡Oh! Tengo un gigante, tengo un gigante. Eso está bien. A ver. Gigante, combinarlo con una bruja. Pues tampoco va a salir nada espectacular de ahí. Pero bueno. Por lo menos no es él el que tiene la bruja que eso hubiera sido lo realmente preocupante, ¿vale? Vale, y tengo un gigante con espíritu ciclado. Él tiene veneno, la verdad. Poco graciosillo ese venenillo. Y pues le voy a ciclar el barril. Ya te digo, simplemente por ciclar porque le veo un poco quietito al rival. Ahí tengo un megacaballero también. Se me había olvidado. Vale, a ver. La horda de esbirros es un problema, eh. La horda de esbirros, a pesar de que tengo bastantes cartas que pegan aires, sí que es un problema importante. Por motivos evidentes, ¿no? Vale, vamos a tener que colocar aquí un espiritillo a ver si apareciera la horda. Vale, va a aparecer ahora. Va a aparecer la horda, entonces voy a necesitar a mi bruja la normal. Y la bruja madre, pues ya veis que lo pasa un poco raro contra eso, ¿eh? Vale, ojo que la salvo. No la salvo, pero convierto a cosas en cerditos que me sirven. Tampoco iba a hacer mucho más, así que estoy contento, estoy contento con el resultado, ¿eh? No es mucho daño en torre, pero algo es algo. Y creo que al arquero directamente lo voy a transformar también en cerdo, ¿eh? Porque estoy sintiendo que mi bruja madre no tiene mucha utilidad en esta partida. O sea, sé que tiene la horda. Y que contra la horda, pues objetivamente está bien. Pero no sé yo. Vale, el megacaballero tampoco me hace sentir muy seguro. Os quería comentar. Tiene la pipupipu, vale, es buena. Y le voy a meter mago en la cara a la pipupipu, ¿no? Confirmamos, confirmamos. Bien. Lo del veneno es una movida. Y que tenga noble también. Y el arquero sin hechizo puede ser problemático. Pero tampoco vamos a quejarnos tanto, ¿no? Vale, vamos a meter aquí unos buenos tapis. Perfecto, va a gastarse un veneno. Un poco precipitado también el bomber. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a colocarte aquí un megacaballero. Y te voy a acompañar con la brujita según me lo permita el elixir, ¿vale? El cazador no es malo, pero no va a hacer el trabajo adecuado. El megacaballero es god porque ahora sí va a conectar en torre. Así que me alegro un montón. Tiene ahora la horda, pero está el espíritu por ahí. Así que, pues si la tiras te va a durar más bien poquito. Perfecto, se convierte la mitad en cerdito. Colocamos ya por aquí el mago por si viene el noble que tiene bastante aspecto. También unos tapeadores serían necesarios. Vamos a hacerle megacaballero en la cabeza. Y sintiéndolo mucho, mi rey acabas de perder y sin tocar mucho mi torre. Vale, hay que decir que no tiene para defender al megacaballero. O sea, siendo honestos, lo único que tiene es la horda de esbirros y la bandida. O sea, ya habéis visto que toda la partida ha tenido que estar defendiendo el gigante noble con... Ha tenido que estar defendiendo con gigante noble a un megacaballero. Que eso es como súper lamentable. Nos dice gracias, eh. Yo creo que le ha picado un poco. Porque este es el típico que se hace multicuentas. Bueno, vamos a ver si es una multicuenta. Yo diría que es una multicuenta. No, no es una multicuenta. Pero bueno, como le he visto que tiene top 154 y nada más en el perfil. Pues pensaba que era el típico que se crea una cuenta, la sube a nivel 7 y se pone ya a jugar el torneo. Porque sabéis que podéis jugar el torneo aunque tengáis las cartas. Con mal nivel. Pero no, no, no. Sí que es un señor perídicamente jugador. Vale. El verdugo es mejor, pero es que la bruja me parte. Voy a escoger el verdugo, chicos. Es que la bruja me parte, pero no... No creo que haya color. Vale. Le voy a dar al espíritu porque mi torre se lo carga. Y me voy a quedar yo el barril porque contra la bruja es mejor. Vale. Pues sí, he pillado al verdugo porque es que pillar la bruja hubiera sido un poco tontería, ¿no? Vale. P7. Nombre cortito. Mal rollito siempre. Por supuestísimo. Eso no llega a torre, mi rey. Lo lamento por ti. Corazontito para usted. Vale. Me ha dado cazador. Me gusta. Por si tiene alguna cosa. Vale. Se ha pillado esa bruja porque sabe que llevo la torre que llevo. Pero lo que no sabes es que... Bueno, es que no sé que no mato pellaza el verdugo al caer, la verdad. Pero bueno, algo así. Algo de ese estilo. Vale. Muy contento, muy contento con la performance de mi verdugo. Bueno, más o menos contento. Y me gustaría que no muriera el verdugo, ¿eh? Me gustaría que no muriera y de hecho ya aprovecharlo y meter un push bueno de gigante. Y es que sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer porque siento que es mi momento. Sí, vale. El taladro es molesto, pero tampoco tanto. Vamos ahora a meterle un buen barril de bárbaros para quitarnos de encima todos estos duendes. Vale. Por aquí voy a seguir de encima con un maguito electrónico de estos que electrocutan. Vale, mi verduguito. No, es que era piquear el verdugo, ¿eh, amigos? Era piquear el verdugo. No lo he dudado ni un solo segundo. Mira, se ha caído de gastar furia, así que vamos a meterle el barril. Me tiene que hacer la bruja, pero meh. Alguien dice bot. Chicos, en torneo real solo... Uy, buen vago. Solo te puede emparejar por victorias. Entonces, este tío tiene 22 victorias como nosotros mínimo. 22 o hasta 23 puede tener. Bueno, o menos también puede tener 21. No es lo normal. Vale, voy a empezar con verdugo. Me hará la bruja del lado contrario. Y la verdad es que sí que me molesta muchísimo a la bruja. Pero... Pues creo que voy a mantener yo la presión en la partida. Ah, no, mira. Me la hace del mismo lado, ¿eh? A ver, hay que decir que si está desde atrás, molesta, ¿eh? Aparte tiene el príncipe oscuro, que sabéis que tiene muchísimo potencial de reventarme la vida. Así que, bueno, vamos a gastarnos aquí un buen barril. A ver si le quito el escudo al príncipe oscuro. Vale, no estoy haciendo de momento nada. Lo importante es que ya tengo el siguiente verdugo. Que me he cargado uno o una. Sino que las dos brujas. Y que encima te voy a meter por aquí una pipu-pipu. Que es brutal. Porque va a hacer pipu-pipu. Y te va a reventar todo. Así que tenéis que gastar un mago de hielo en mi cara. Es bastante malillo. Exactamente. Vale, yo estoy muy contento. Encima es que se muere de un solo golpe de mi torre. Porque... Cositas, cositas. Y por aquí, pues creo que con golem de hielo voy a estar genial, ¿no? A ver, genial, genial. Es una palabra muy grande. Pero que podría estar peor. Vale, la acabo de liar bastante. Como bien podréis apreciar. Pero no os preocupéis porque todo en esta vida tiene solución. Y en este caso es ciclarse otro verdugo al puente. O sea que... Lo que me está gustando es que no lleve hechizo. A ver, yo tampoco llevo hechizo. Y como vemos nos está molestando un montón. Pero mira el cazador, tú, las que metes. Nada, amigos. Es que tengo un combo que fuera bromas para defenderlo sin tener hechizos. Es muy, pero que muy molesto. Y mira mi verdugo como está chambeando tú. Y yo que me estaba planteando pillar la bruja en esta partida, ¿eh? Y yo que me estaba planteando pillar la bruja. O sea, me acaba de hacer un carro el verdugo que no tiene ni nombre. Qué locura, qué locura. Vale, perfecto. Qué buena victoria. Qué bien, qué bien, qué bien. Ay, estamos a dos partiditas, ¿eh? De llegar al top 50. Veni, Nesquik o Chocomilk. Es que en España, bueno, igual ya existe. Igual lo han traído, pero no existe el Chocomilk. En España está la lucha entre Nesquik y Colacao. Y yo os voy a ser una psicópata, pero los dos me saben casi igual. O sea, prefiero el que se disuelve en leche fría. Que no sé ni cuál de los dos es, porque ya te digo que me saben igual, ¿eh? O sea, supongo que también el Chocomilk pues sabrá similar. Así que lo lamento. Sé que hay muchas personas que se toman muy a pecho cuál es mejor, pero a mí me saben igual, de verdad, ¿eh? Le iba a dar el cohete, pero es que mis torres tienen muy poca vida, ¿eh? Voy a pillarme el cohete. No soy de coger cohetes, porque suelen ser un poco tradicioneros, pero lo voy a pillar. Un besito para Alexis Pardo. Besitos, Alexis, mi rey. Pizza o hamburguesa. 100% pizza, ¿eh? 157.000 millones de veces escogería antes una pizza que una hamburguesa. Porque es que la hamburguesa me puedo hacer un sándwich y más o menos se me hace similar. A ver, no es lo mismo, pero es similar. Pero una pizza, no hay nada que iguale una pizza, chicos. Vale, el príncipe está muy bajo control. Voy a vender a mi bombardero, que la verdad me ha dado un poco de lástima, pero creo que es lo que debo hacer. ¡Muchas gracias, Nacional, por 17 mesazos! Pero bueno, qué bárbaro, bienvenidísimo de vuelta, guapetón. Como se ha gastado príncipe, le voy a hacer ya el noble al puente. No sé si sea una grandísima elección estratégica, pero bueno, ya lo he hecho así. A ver, no estoy a disgusto porque me he cargado todo. Encima está Valkyria, yo diría que mi torre se la hace. No. Me he gastado el caballero porque es que ese golpecito Valkyria, pues no me apetecía. Tiene ahora el príncipe para cargarse al caballero. Y hay que ver qué tiene él para atacar. Y su hechizo, y su hechizo también es importante. Vale, ahí está el príncipe. Su hechizo es importante, ¿eh? Su hechizo es importante. ¿Te gustan los tamales? Pues el otro día probé por primera vez tamales, porque pues debe ser como algo muy famoso, ¿no? En México. Si me equivoco no me matéis. Pero sí, debe de ser, creo que es de México, los tamales. Y los probé el otro día en... No eran de México los que yo probé. Eran de aquí. Pero estaban buenos, estaban buenos. No, eran tam... No, probé los chilaquiles. Probé chilaquiles, no eran tamales. Perdón. Perdón por decepcionaros. Y encima por confundir tamales con chilaquiles. Pero sí eran chilaquiles lo que probé. Y bueno, estaba rico, la verdad. Pero... Pero tamales no he probado. Es que no sé lo que son exactamente. Es como una cosa, ¿no? Enrollada en un papel. No sé, es que no lo venden aquí, chicos. En plan, te vas a un restaurante y no hay de normal. Vale. Vale, un besito, Miguelazo. Bienvenido. Al directito. Ay, muchas gracias al crack de... Ostras, un cohetito. Al crack de... A Chico Palado. Por del Prime. Bienvenidos a la familia Guapetano. No, es que estoy eligiendo cartas buenas. Lo que pasa es que voy con la torre de bombardero, que es un poco mi... Mi handicap, ¿sabes? Mi contra. Entonces, bueno. Pero no, no, no voy a hacer reto de elegir solo cartas de un lado o de otro. De momento, a ver, no sé. Igual luego me apetece hacerlo, pero ahora mismo no. Estoy muy contento, eh, con la defensa. Encima ahora tengo aquí una buena oportunidad de meternos al puente. De hecho, es que lo voy a acompañar, complementar con pillos, porque así creo que vamos a hacer mejor ataque incluso. Es que fíjate que tengo por los dos lados y como se ha gastado la Valkyria, pues creo que era el momento de aprovechar. Ese taladro está un poco regulero. Me alegro. ¿Me puedo ciclar otro noble? Guay, yo creo que me puedo ciclar otro noble. Y como se acaba de gastar la Valkyria, yo digo que ya sería torre. Es que el rival, si os dais cuenta, no tiene ataque. O sea, tiene el taladro, pero... Pues es que un taladro que te va a hacer un taladro. Un taladro es un poco XD, ¿no? O sea, le sirve más en defensa que en ataque 1. Pues mala noticia, mi amigo asiático. Un saludito, el hueso con pulgas. Es raro, ¿es el hueso con pulgas? Ven, ¿y cuánto mides? Pues... 1.80 y algo. No sé si 82, 83. No lo sé, no lo sé. Depende del día. Pero 1.80 y algo. Muchas gracias, Isaac Krobles. Bienvenidos a la familia. Se te agradecen muchísimo el apoyo. Vale. Hola, Lucifer. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Muy bien. Pues yo estoy en una partida de llegar al top 50. ¿Qué opinas? Me da igual... Gracias, gracias, mi amor. Sí, podemos salir. Si quieres, háblale al board ya. Y le dices de ir a... Ah, te vas a duchar. Qué bien. Yo quería cenar en casa. Ah, te quieres cenar en la masana. Bueno, ahora me escribes todo. A ver, tampoco vayas a decir dónde vamos a cenar. A ver, tampoco hay tanta gente. Tampoco está tanta gente viéndome, ¿eh? No pasa nada. No creo que cuadre con que alguien viva aquí. O sea, bueno, alguien vivirá. Pero bueno. No pasa nada. No creo que nos ubique en Lucifer. Bueno. Es uno que igual a ellos no les gusta mucho. Ah, vale. Vale. Vale, vale. Llama, llama. Lo siento, chicos, por hablar así en encriptado. Vale. Me da un poco de miedo todo el spam que lleva, ¿eh? Me da un poco de mal rollo. O sea, sobre todo... A ver, la pandilla sé que se la he lao yo. Pero no sé. Vale. ¿Se cura el príncipe ya que está? Pues es la típica que siempre juego contra... No, siempre no. En verdad solo nos toca una partida, ¿no? Contra los reclutas. Es que son muy molestos, ¿eh? Con las torres que llevamos. Porque es que... Mira... Mira la vida que se queda. O sea, da mucha rabia. Realmente da mucha rabia. Vale. Voy a... Voy a atacar. Voy a atacar fuerte. Sé que monta Megasbirro no parece el combo más poderoso del antiguo este. Pero... Pero es lo que tenemos, ¿vale? Bueno, no ha ido mal. Lo que pasa que... He tenido que cambiar de línea porque la lanzafuegos, pues, ya estaba en la otra línea. Y tampoco me ha beneficiado mucho, ¿eh? Vale, no voy a gastarme la lanzafuegos. A ver, eh... Tenemos ataque. Por lo menos tenemos ataque. Lo que me preocupa bastante es la defensa del rival. La torre no defiende ni bats. Ya, pero bueno. Luego hay cosas que sí que hace bien, ¿eh? Por ejemplo, contra gigantes eléctricos y cosas del estilo. Lo hacen muy, pero que muy bien. Contra taladros, pues, te diría que no, la verdad. Uy, mira. La lanzafuegos no será mi novia, ¿no? Ojalá, la verdad. Ojalá la lanzafuegos fuera mi novia para poder decirle... ¡Piu! Vale. Nos van a hacer los reclutas por allí. Un poco cerca, inclusive. Oye, pues, muy bien, porque el príncipe se ha crujido a esos. Me puede ahora meter otro taladro, pero no me preocupa mucho. Lo que me preocupa es que la lanzafuegos... Vale, se cambiara de lado. Le puedo hacer un paquete en la cara a la lanzafuegos, pero el monta le va a doler. Así que él decidirá. Vale, se activa torre. Muy interesante. La lanzafuegos te va a seguir por ahí molestando un ratillo más. Y yo te voy a meter ya aquí, príncipe. Vale. En este caso el taladro no nos va a pegar nada. Bueno, con eso yo pensaba. Vale, lanzafuegos. Pégale lo que te le tienes que pegar. Vale, vienen los guardias ya. Bueno, reclutas. Vale, me los parmeo fácil. Tengo aquí en Timonzab que es muy bueno. Y... Te voy a meter gigante al puente. Te voy a meter gigante porque creo que debo. Te voy a meter encima aquí al monta. A ver, lanzafuegos. Te podrías quedar con vida. No, no ha cuadrado. Vale, está bien. Se nos cura. Ok, un golpe. El gigante pega. Y esto es victoria. ¡Victoria, victoria, victoria! ¡Qué bien, amigos! Oye, qué bien estamos jugando, ¿no? Sí, estoy hasta yo sorprendido. Vale, se supone que ya estamos con las victorias necesarias para estar en el top 25. ¿Por qué no estoy en el top 25? Vamos a mirarlo. Mi rival, el que está por encima de mí. O sea, top 25, top 50. Tiene 118 coronas. Y yo solo tengo 113. Me gana por 5 coronas. Porque esto va por coronas. Efectivamente. Me gana por 5 coronas. Bueno, de hecho acaba de sustituirle uno. Y ahora este me gana por 7 coronas. O sea, por haber hecho 7 coronas más durante las 24 victorias. Este tío que tiene más derrotas que yo está en el top 50. Y yo no. La vida es dura. Bueno, si esto va para venir jugoso. Os recuerdo que dejéis un like. Que os suscribáis. Que estamos cerquita al millón. Y de, bueno, creo que provechito ya os he deseado. Pero bueno, ahora seguimos con el torneo.